En la 22 calle y avenida Cementerio se procedió a la... Este martes se conoció la destitución de Gerson Oliva, director de la Policía Nacional Civil, a cargo de la institución desde el pasado 21 de enero de 2012. Según las autoridades de gobierno, esta decisión forma parte de la modernización de las filas de la PNC. Aunque la destitución surge días después que Oliva manifestara ante parlamentarios de la bancada líder que la policía estaba en el olvido desde hace varios años. Su retiro de la institución no será de inmediato y permanecerá en el cargo hasta el 16 de julio próximo. Pese a que no hay información sobre su sucesor, extraoficialmente se conoce que el comisario general, Telemaco Pérez, podría ser el nuevo director de dicha entidad.